¡Suscríbete al canal! Es un sinnúmero de problemas y entonces frente a ello solo se queda en la retórica y eso es una lástima porque en la salud no se juega. No sabe qué hacer con la plata, usted me comentó que ha mandado presupuesto a... Como producto de medicamentos, a ver, 1.500 millones acaba de transferir a las regiones y unidades ejecutadas. Ya todos sabemos cómo va a terminar eso, ¿no? Abre la posibilidad de corrupción, abre la posibilidad de que los medicamentos sean más costosos o que no lleven porque no saben comprar. Si él no ha sabido comprar con Senares, ha tenido seis directores en un año, no hay medicamentos y hacer esa transferencia es una irresponsabilidad en este contexto de problema de medicamentos. José Luis Tapia. Mira, el Ministerio de Salud y su presupuesto sigue creciendo año a año, crece igual que la educación, esos son los dos rubros dentro del presupuesto público que más ha crecido en los últimos años. Pero tú miras los hospitales, los medicamentos se los roban, mala atención médica, se demoran en darte cita. ¿Qué revela eso? Revela que el gobierno, el Estado no sirve para la salud, no sirve. Entonces hay que ir pensando en trasladar esa función al sector privado, pero hay que hacer reformas, reformas las que faltan para que la gente tenga más ingresos y pueda pagar a través de su seguro médico. Eso hacen en Suiza, eso lo hacen en Singapur, se puede llegar, pero se necesita un partido político que ponga en ajena estos temas. Es decir, le diga a la gente, sabe que usted va a tener un sistema de salud de calidad, usted lo va a poder pagar porque las reformas que vamos a hacer van a ser de tal nivel que usted va a tener altos ingresos y usted va a poder pagar su propia salud, su propia educación, va a tener trabajo de alta calidad. Y va a tener una mejor oferta de medicamentos. Pero perdón, pero sí sucede, existen dos hospitales públicos, perdóname que te corte, de gestión privada, dos hospitales públicos. ¿Cuáles son? El Caelin y el Barton, son dos APPs que funcionan muy bien, no faltan medicamentos, las citas son cortas, las cirugías, la atención primaria funcionan. Lo que tú dices sí se aplica, finalmente sí, eso es posible. Seguramente la gestión debe ser de tipo privada, o sea, se acerca mucho al PRIO. Pero por algo podemos empezar, ¿no? Por eso, es llevar el sistema de salud hacia una privatización, pero haciendo reformas económicas para que no vayan a decir que los pobres no pueden pagar. Y eso depende del político, ¿no? Depende de los partidos políticos. ¿Qué partidos tienen eso en agenda? Estamos más preocupados en alguien que no va a postular. A mí me parece que el tema Fujimori ya agotó toda la paciencia en los peruanos. Ya los partidos tradicionales ya están de más. Tienen que esperar los nuevos que vengan, que pongan ideas nuevas en la agenda. Pero si hemos tenido nuevos, señor José Luis, del partidito morado, tenemos el partidito de Vero. Pero hay, partidos liberales es lo que hace falta para que introduzcan estos temas de la libre competencia, para que bajen los precios y la gente pueda tener mejor sistema de salud. Porque de otra manera, siguiendo como estamos, dándole más presupuesto al Ministerio de Salud, no vamos a salir del problema. El problema es la reforma del Estado, ¿no? La agenda no puede ser los fichajes electorales. La agenda va a ser qué nos proponen en salud, educación, en reforma y seguridad. Esa debe ser la agenda. Solamente le quería decir algo a Kelly Portalatino. Ya no la vamos a poder escuchar, pero ella ha dicho que cualquier mujer se sentiría lagada por lo supuestamente dicho por Vladimir Serrón. Señora Kelly, que está muy bonita, ¿no? No nos meta a todos en el mismo saco. No hable por todas las mujeres, por favor. Aquí me dicen mis invitados que luego de ser ministra, Kelly Portalatino se ve y se viste muy bien, seguramente. Pero no nos meta a todos en el mismo saco. Nos vamos, nos vamos, nos reencontramos mañana con más temas que deberían estar en agenda. ¡Gracias!